Bueno, hoy les vamos a hablar de qué cabida tienen los medicamentos antimetabolitos en la cirugía del Terigion. No tengo interés comercial en esta presentación. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de la histopatología del Terigion, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, sobre todo acá en el trópico, donde tenemos la exposición de la radiación ultravioleta de manera directa. En el Terigion primario básicamente vemos que hay una proliferación de tejido fibrovascular, en cambio en el Terigion residuado, hay una mayor proliferación de los fibroblastos que hacen que se vea esta fibrosis a nivel del Terigion. Entonces, como sabemos, la cirugía es prácticamente el único tratamiento, tiene varias indicaciones, tanto médicas como cosméticas y el principal riesgo de la cirugía sería una recurrencia. La recurrencia en todos los estudios está descrito del 0.1 en otras series hasta el 16% en el primer año de cirugía, incluso hay series que con unas técnicas quirúrgicas que se hacían antiguamente pudieran presentar una recurrencia hasta el 40 o 50%. Más que todo los pacientes que pueden producir recurrencia son jóvenes afroamericanos que trabajen al sol, por ejemplo mensajeros o personas de construcción y se ha descrito el género masculino como un factor de riesgo. También es muy importante tener en cuenta patologías de base como el ojo seco o como el demodex que también se debe tratar antes de una cirugía para prevenir esta recurrencia. Esta foto se las traigo para mirar. En la lámpara de hendidura debemos mirar la tenon que hay aquí tan proliferada y eso nos tiene que llevar a que hagamos una excelente técnica quirúrgica removiendo toda esa capa de tenon. Entonces, previniendo la recurrencia tendríamos que clasificarla en dos factores. Sería las medidas de protección, como habíamos hablado la técnica quirúrgica es la más importante, las medidas de la superficie ocular, la protección contra la luz ultravioleta con unas buenas gafas, ojalá sombrero, gorra y hay unos medicamentos que están descritos que son los que nos competen en esta charla, que son la mitomicina del 5-floracilo, los antimetabolitos más descritos en este caso y también hay varios estudios donde incorporan los inhibidores anti-VEG como el bebasizumab. Entonces, en cuanto a las opciones quirúrgicas tenemos que el autoinjerto conjuntival sigue siendo el gol estándar desde incluso los años 80 y el autoinjerto limbo conjuntival comparado con este injerto conjuntival normal también ha mostrado muy buena tasa de éxito pero sobre todo los trigios recurrentes. Hay otras técnicas descritas que más adelante les voy a hablar que es la técnica PERFECT e incorporar la membrana amniótica como nos habló el doctor Mauricio Agudelo o con terapias adicionales que serían los antimetabolitos. Antiguamente o en algunos países lastimosamente se sigue usando el VER-esclera que es la esclera desnuda acompañado o no de los antimetabolitos pero esta técnica debe ser casi que prohibida por la alta tasa de recurrencia, puede presentar una recurrencia hasta el 60%, o sea si se considera debería dejarse solo para ancianos que no tengan nada de teno ni factores de riesgo de recurrencia porque realmente va muy mal. Entonces en cuanto al injerto de conjuntiva y el injerto limbo conjuntival también existen muchas combinaciones, muchas series de estudios donde a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Se ha descrito injertos superiores, inferiores, realmente no hay diferencia estadística entre estos dos, de hecho injertos superiores pudieran producir más tosis del párpado si hay una resección demasiado amplia de la grasa orbitaria, también se usa la membrana amniótica como coadyuvante de estos injertos que ha presentado en los estudios una tasa de éxito y también conocí medicamentos coadyuvantes. Entonces volviendo a qué es mejor entre el injerto conjuntival y el injerto de limbo, varios estudios concluyen que el injerto conjuntival sigue siendo muy exitoso en un tejido que se presenta, perdón, en un terígeno primario, en cambio en el terígeno recurrente es mucho mejor hacer un injerto limbo conjuntival y en estos estudios no incorporan los antimetabolitos. Por ejemplo, en esta serie también comparan los mismos hallazgos y hay 224 pacientes donde se concluye que el injerto limbo conjuntival es mucho más efectivo para aterígenos recurrentes que un injerto conjuntival sencillo. Y hablando de la técnica PERFECT, esta es descrita por el doctor Hertz, es una serie muy grande de mil pacientes donde solamente presentaron una recurrencia de mil pacientes que este es el que constituye 0.1% de recurrencia. Él trabaja en Australia, tiene varios estudios publicados y esta es una de las menores tasas de recurrencia con una técnica quirúrgica descrita, pero lo que pues no es tan agradable es que es una técnica mucho más larga, mucho más agresiva. Ellos resecan la tenon en 180 grados, entonces pues también tiene como sus desventajas. En cuanto al autoinjerto conjuntival versus la membrana amniótica, no se ha demostrado que la membrana amniótica sea mejor que el injerto conjuntival por sí sola, o sea, sigue siendo mejor el injerto conjuntival. Y ahora con los medicamentos coadyuvantes, entonces ya tenemos los antimetabolitos que les había hablado, la mitomicina es el más usado, se usa al 0.02% o 0.1% en los estudios y se describe que las pueden dejar incluso hasta 5 minutos. Esto pues realmente, en mi opinión personal, es una barbaridad porque es un medicamento que puede presentar acción prolongada y tiene unos efectos secundarios bastante agresivos, bastante graves. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por los graves efectos secundarios. Está también descrito el 5-floracilo, pero tiene menores resultados cosméticos que la mitomicina y como coadyuvante en los injertos del limbo, pues también en algunos estudios dicen que está bien. Entonces, hablando de los efectos secundarios, sobre todo de la mitomicina, está la escleritis necrotizante, como en este caso, que incluso pudiera llevar a una perforación de la esclera. Si notan ahí en la foto, hay una escleromalacia bastante importante que entonces tendríamos que hacer un segundo procedimiento o un injerto tapón con córnea a nivel de la esclera y puede producir dolor, fotofobia, un daño de las células endoteliales a largo plazo que producen edema corneal irreversible, cataratas o daños a nivel de la pupila. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Por ejemplo, en este caso, vemos una placa a nivel de la esclera, este es también junto con radiación o beta-terapia, este no es un terígeno, sino un tratamiento de NIC, pero tenemos que tener cuidado porque es una complicación de la mitomicina. Bueno, entonces, en cuanto a la mitomicina y el 5-floracilo, la mitomicina muestra ser mejor que el 5-floracilo en algunos casos, pero como les había dicho, es menor el resultado cosmético a nivel del 5-floracilo. Y hay estudios largos, por ejemplo, este estudio es bien hecho, es randomizado, controlado y se comparó la mitomicina C sola junto con el injerto conjuntival en cirugía normal de terígeno primario, pero siempre sigue siendo mejor el injerto conjuntival. Entonces, es importante depurar nuestra técnica quirúrgica, hacerla muy a conciencia, los injertos deben ser delgados, resecar bastante la tenon, limpiar muy bien nuestro lecho. Por ejemplo, en la clínica Barraquer lo hacíamos con un instrumento que se llama Aerotor, pues no está muy disponible en nuestro medio, entonces hacerlo bien con nuestra hoja de bisturí. Como conclusiones, entonces tenemos que la mitomicina y los otros antimetabolitos, su uso permanece muy controversial, ya que siempre ha mostrado mejor ser la cirugía. Probablemente no tiene mayor eficacia adicionándolo a un injerto conjuntival, ni solo, ni como coadyuvante. Entonces, debemos confiar en nuestra buena técnica quirúrgica y se deben realizar estudios de mejor calidad para determinar niveles de seguridad y acción, a pesar de que hay estudios que los promueven. También tenemos que tener mucho cuidado con los efectos secundarios de la mitomicina y el autoinjerto de la conjuntiva o limbo conjuntival permanecen siendo las técnicas con mejores resultados, tanto en terígeno primario como residuante, y se debe depurar esta técnica para obtener unos mejores resultados. Siempre es muy importante el criterio médico, siempre individualizar casos muy extremos, como una recurrencia por segunda, por tercera vez, pues ya pudiéramos entrar en consideración algunas otras adicionales en este caso, pero es muy importante eso. ¿Listo? Gracias. Gracias.